Hola a todos, soy Don PJC y esto es Detroit Vicky on Human y estamos aquí continuando por donde lo dejamos justo, 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 que estamos viendo hasta esto, así que vamos a ello. En el capítulo anterior nos pusimos en la piel del amigo este negro, el cual fue a comprar unas pinturas o algo y resulta que se las compraba a un... Se las compró a un tío que es todo rico, que está en silla de ruedas y bueno, pues supimos un poquito más de su vida, ¿no? Por así decirlo. Va a fumar, ¿no? ¿O qué? Está con el mono a lo mejor, quizás, quizás está con el mono y lo dudo mucho porque se lo va a encender. Ya, pues ya está. Luego te sentirás culpable y empezarás a acojonar a su hija, pero bueno, mmm, espaguetis. También, ojito, nos pusimos... Volvimos, por cierto, con la investigación, o sea, con el... Con el robot investigador, el cual, pues, estuvo bastante chulo y encontramos a otro robot. Y un homicidio muy parecido, a lo mejor, al que va a ver aquí. Ojito con ello. Y bueno, ¿coméis o yo os miro o cómo va esto? Yo como algo, como gel. Enciende la luz. No veo una mierda. Ponte gafas. No, es broma. Pero, no sé, no grites, tío. Encender. Ah, que tengo que servir. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa... ¿Qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Irónico, ¿eh? Y ese es el problema. Tiene celos de nosotros, realmente, porque no sienten, ¿no? No estamos tristos. Él perdió... La niña. No es la vida que soñabas. A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees... Que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. Y que la puta de tu madre se fuera. Ah, vale. No está muerta. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. Esa puta zorra me dejó por un puto contable. Es culpa tuya. Papi, no. Todo es por tu culpa. Pero, ¿por qué por su culpa? ¿No tiene sentido alguno? ¿Le ha saltado una lágrima o algo? Todo es su culpa. Sé que es su culpa. Es culpa tuya, tío. Por las drogas. Le voy a dar una buena elección, joder. No, 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 no. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Uh, lo reconoció. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, pero no. ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo. No te muevas. Pues no me muevo, ¿no? Es que no entiendo. No, no, no. O sea, quiero de... Esto está indicando, ¿no? Que estoy como desafiando a mi sistema, ¿no? Me han dado una... Me han dado una orden. Y tengo que obedecer. He movido sin querer el gatillo. Y... Y bueno, pues ha aparecido esto. Así que no creo que vaya vuelta atrás. Pero lo que significa es eso. Que estoy intentando desobedecer al sistema. Una lucha en mi interior, como veis. Para salirme de ahí. Pero no quiero hacer esto. Quería quedarme quieto. Protege a Alice. Eh, quiero protegerla, pero... Razonar con Toth. Vamos a razonar con Toth. No creo que sea muy inteligente razonar con este tío. Pero no era suficiente. No era lo bastante bueno para ella. Toth, por favor, sé que está enfadado, pero... No te metas. O serás la siguiente. ¡Ales! Papi está cabreado. Levántate ya. Levántate ya. Hemos intentado ser comprensivas. Podemos intentar... Sabemos que está aquí la pistola. Me la quería guardar en la faldita o algo. Pero ya... Pero ya... No es por tu bien, Alice. Ya está bien. Déjela. ¿Qué cojones haces? Baja el arma. Y lárgate de aquí. ¡Es una orden! No. Quiero que la deje en paz. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? ¿Matarás a un humano? Por si tienes un problema... Entonces habrás que arreglarlo. Madre mía, chaval. Que me has pillado arrascándome la barba, tú. Le he dado... Vamos. Al pixel. ¡Uepa! ¿A dónde? Ah, no. Que me has pillado. Lo he hecho mal. Ven aquí, puta. Vámonos. Ahora sí me ha ido bien. Heavy Rain, tú. ¡Vámonos, papá! ¡No le peguen! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Déjala en paz! Eres una. Harás lo que yo tenga. Eh... Me lo he cargado. Supongo. Supongo. Pero creía que estaba yendo por el cinturón, tío. ¿Y llegamos aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué lástima, me hubiese gustado jugar lo mejor, tío. Pues igual sí que lo repito, eh. ¿En serio el autobús? Pero que tú no puedes pasar por ahí y tú eres en el otro sitio. Si no me equivoco. ¿Qué? ¿Qué cojones? Ope, tú. Tío. No. 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 Ito. No. Noche de tormenta, tío Me hubiese gustado ver más Lo otro Porque no quería cargar A ver, cargármelo, cargármelo No quería cargármelo, tío Desplazar, zoom Mostrar leyendas, estadísticas del mundo Pero yo no quiero esto, tío Pero no se puede No se puede volver, ¿no? Pues igual, igual lo rejuego, ¿eh? Lo que pasa es que es complicado Qué lástima, tío En fin, estamos ahora otra vez con el Con el Nigga Ahí está, bueno, Nigga Tampoco que sea negro del toro Ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años Siempre que voy a una de esas me pregunto Pero a qué narices he venido aquí Odio los cócteles Y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Seguramente Venga, bebamos un poco Con las emociones del acto me apetece tomar una copa Por aquí no, ¿no? ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación ¿Dejaste la luz del estudio encendida? El hijo, el hijo No, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit ¿Cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred Desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un coche patroña Echemos un vistazo No deberíamos No deberíamos Este tío va a morir Su hijo está ahí Ahí está Me vuelvo No quiero problemas ¿No podemos hacer tiempo en plan para que venga la poli? Pero bueno, es lo que nos ha dicho, ¿no? Que echemos un vistazo Leo ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste Lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda No los toques Mira, van a ser míos antes o después Así que Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcus, llévatelo de aquí Sácalo de aquí Oiga, ya he llamado a la policía Váyase antes de que su situación se complique más Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus No te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? Actúa como tal ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre, eres, mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo a pelear, cabrón de mierda? Te voy a decir por mi cuenta, ¿no? Que no, coño Que quiero decidir A ver, este juego ¿Lo ves? Estas son cosas malas Luego te ponen decisiones Y luego te ponen Y te quitan decisiones No me están dejando decidir Bueno, espero que no le pegue No, no quiero defenderme Coño No quiero defenderme, tío ¿Por qué no puedo elegir? ¿Qué cojones? Mal juego, mal Mal, coño, mal Claro, eso es Se me olvidaba Que no eras una persona de verdad Solo un puto trozo de plástico Pero no, déjalo en paz Escúchame Te voy a destruir Y después solo estaremos Mi padre y yo Te voy a hacer pedazos Y a nadie le importará una mierda ¿Sabes por qué? Porque no eres nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¿Cómo te va a doler, chaval? Si eres chatarra Ya, sé que se está muriendo Pero creo que es mejor aguantar Estamos llorando y todo, ¿eh? Marcus, vale No, no, padre No, por favor Le hemos llamado a padre, ¿eh? Todo esto es culpa tuya O ha sido el otro No habría pasado nada De no ser por ti ¿Tú eres tonto? Te voy a romper la boca Ahora sí que sí El androide Ha sido el androide ¿Cojones? ¿De verdad? ¿En serio? Hijo de puta El mierda niño ese Roto Buen nombre Buen nombre Autocontrol Buah, chaval Un 58, ¿eh? Se han quedado quietecitos Continuamos ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Dialgo de una maldita vez! A la mierda Yo me largo Perdemos el tiempo Interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará Además, los divergentes Tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones De mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo Sí ¿Qué podemos perder? Adelante El sospechoso es tuyo Pues claro Vamos a analizar primero Hombre Vamos a tener ventaja El váter de béisbol Que le dieron Sangre seca De Carlos Normal De todo el navajazo Que le pegó Marca de quemaduras De cigarrillos Ojito Marca reiterada A lo largo de 16 meses Provocada por cigarrillos Locurón HK400 Procesamiento Procesamiento Indicio de inastabilidad En el sobre En el software Perdón Probabilidad de autodestrucción Baja Vale Interrogar Alcanza el nivel Óptimo de estrés Para obtener una confesión Pero no Me llamo Conor Dime ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Está calmadito Lo calmamos Para ahora Empezar Con lo bueno Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Estás acusado De homicidio Sabes que no se te permite Amenazar la vida humana En ninguna circunstancia ¿Tienes algo que decir En tu defensa? Creo que no llegas A comprender la situación Has matado a un humano Ellos te van a hacer pedazos Como no empieces a hablar Como no me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria No No, por favor No lo hagas ¿Qué es sondear tu memoria? ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? No Lo único que ellos quieren Es entender Saben que tu dueño Te maltrataba No fue culpa tuya ¿Por qué les dijiste Que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Me han programado Para cazar divergentes como tú Solo he cumplido mi misión No quiero morir Pues habla conmigo Yo No puedo Muy bien Elijo una estrategia Pon aquí Sondea su memoria Presiona Convence Vamos a presionar Tenía 28 puñaladas Tenía 28 puñaladas Te aseguraste de acabar con él ¿Eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú reclavaste el cuchillo una vez Y otra Y otra Por favor Yo sé que lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor Para por... Solo debes decir Yo lo maté ¿Tanto te cuesta decirlo? ¡Yo no! Di que mataste a ese hombre ¡Dilo de una vez! Me torturaba cada día Yo hacía lo que me pedía Pero Siempre algo estaba mal Y yo un día Cogí un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo Toma ya Miedo De que me destruyera Miedo de Morir Así que Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago Me sentí mejor Así que Lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que se desplomó Había mucha sangre ¿Estatuilla? La escultura Del baño Tú la hiciste ¿Verdad? Dime ¿Qué representa? Es una ofrenda Una ofrenda Para salvarme ¿Pero qué? ¿Qué dice? ¿Ofrenda? ¿Que me estás container? La escultura era una ofrenda Una ofrenda ¿A quién? Para R9 Solo R9 Nos salvará R9, tío ¿Pero qué me estás container? R9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos de ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos RA9 ¿Quién es RA9? ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe lo que tenía que hacer ¿Por qué escribiste Estoy vivo En la pared? Me decía que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí para Decirle que se equivocaba ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí Pues nada Pues nada Hasta luego Te van a destruir Pero no pasa nada Madre mía Madre mía Madre mía Le da al círculo Le da al círculo Justito Pero bueno En fin Da igual No nos habían mandado A hacer nada Así que Mira que también Destruirse así Bueno Pues ya está ¿Qué cojones? Que llevo una hora y cuarto ¿Really? Eso es verdad Llevo una hora y cuarto ¿Qué cojones? Vale Igual he dividido Este capítulo en dos ¿Vale? Perdón Si ha sido así Pero es que No sé si lo habré Dividido en dos O habré Subido un vídeo De una hora y cuarto Pero en fin Me está encantando Y se me ha hecho cortísimo Espero que os haya gustado Como siempre Ojo Hemos ido un 4% ¿Vale? Hemos ido por un 46% Hasta aquí Y luego aquí No hagas nada Un 4% O sea Somos raritos En ese sentido Lo dicho Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os esté molando A mí me está encantando Y vamos Es que Llevo jugando 3 horas Y se me están haciendo Cortísimas En fin Lo dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Joder Que ganas tengo De continuar Ah no Ah no Que llevo 28 minutos Vale 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 Me estaba Me estaba despidiendo Gente Me estaba despidiendo Porque creía que llevaba Una hora y cuarto Y decía yo Que se me había pasado Súper rápido No Llevo media hora Esto ya me cuadra Mucho más Estaba yo quedándome Estaba pensando Como coño Llevo una hora y cuarto Si lo que hemos hecho Son dos historietas No Pues vamos a continuar Por supuesto Y madre mía Me está encantando El juego 5 de noviembre 2038 Seguimos Pero A las 11 Ahí vemos carteles De anuncios De películas Y vamos a continuar Con cara Supongo Lo que no sé Es hacia donde vamos Igual vamos En busca de la madre O algo Lo que no sé Tampoco Es porque La madre Vale Los abandonó Así del tirón El final de la línea Si Tienen que bajar Despierta Hay que irse Conoce algún lugar Donde pasar la noche No tengo ni idea Tienen que bajar No podemos ahora Preguntar La otra Pregunta Tío ¿En serio? Oye ¿Estás bien? Encontraremos Un sitio Alex Tenemos que darnos prisa Vamos a irnos Para allá Como digo Lo de la mujer No sé Por qué Se fue Sin su hija No sé Se fue de casa Estaría hasta Los huevos del marido Normal Está en rojo No, 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 niña, niña, ni, niña Está en verde Está en verde ahora Pues no sé No sé qué hacer, eh ¿Está en verde? ¿Está en verde? Está en verde ¿Está en verde? Esta es una No funciona por la noche Alex está selada Estoy bien No tengo tanto frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Se ve alguien Que le ayudará Pero está en la otra punta De la ciudad Necesitamos un sitio Ya Vamos, Alex Hombre, es que 24 horas ¿Qué es lo que quiere? Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir ¿Nos deja dinero Para que cojamos una habitación? Oh ¿Un androide sin techo? Jajajaja Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación ¿Vale? Si no va a comprar Será mejor que se vaya Lo que falta va a robar No podemos robar Va a venir la poli Y Más problemas va a haber Igual por ahí podemos Ver algo Sí Esto parece como Medio abandonado O algo Así que si entramos Un coche podría estar bien A ver si nos suena Alarma Porque eso también Hombre El coche este parece Que está hecho mierda Parece abandonado No hay otra forma No ¿No? No 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 nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí No te jodes, niña Sigue buscando No, no, no Es mejor que nos quedemos Lo importante es estar a salvo Y solo será hoy A ver por la mañana que pasa Igual Viene el dueño del coche O lo que sea Y se enfada por lo de la ventana Pero bueno Hola Ahora Pregunta, pregunta ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas ¿Es que hice algo malo? ¿O es que no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado Quería que fuésemos una familia Solo quería su cariño ¿Por qué no éramos felices? Esa no es la pregunta, amiga Lo sé, Alex No me dejarás, ¿verdad? No te irás, promételo Ay Te lo prometo Lo prometo Pero Estaremos siempre juntas Pero no estaremos siempre juntas Siempre Pero es lo que necesita Escuchar Y no creo que sea tan importante Ahora mismo Que mienta o no Creo que es una mentira Que puede pasar Respecto a la pregunta Que tendrían que preguntarse O que ella La niña Tendría que preguntarse Es ¿Por qué coño su madre Los tejó Y ella se quedó con su padre El cual estaba mal de la cabeza Estaba todo depresivo Estaba con drogas Estaba con armas Y demás Eso es lo que no tiene sentido, gente Pero bueno Un 25% La madrugada Reiniciar ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Esta es Kat ¿Qué? ¿Quién eres? Ojo Ojo Que está Ah Amigo Este es el de la pinturita Vale Digo ¿Este quién es? Por un momento Creía que era el que se había El de El que habían interrogado Y se había metido De hostias Con la cabeza Pero no Lógicamente no Unidad óptica Visión defectuosa Palacio de la mente Dañado Vale Pues hemos sobrevivido Lógicamente Y vamos a sobrevivir Porque vamos a ser El que se va a revelar Seguramente Esto ya lo hemos visto ¿Y qué más falta, tío? Aquí No puede levantarse Madre mía, chaval No siento las piernas Reemplazar piernas Pues sí Es el objetivo Estás en las últimas Colegas Compatible Pues estupendo ¿Qué más falta, tío? Hombre, pues no se escucha mucho la lluvia, ¿no? Debería el sonido escucharse un poquito mejor, para mi gusto Para dar más sensación, esta es incompatible Aparta de aquí Ojo ¿Estaba vivo o algo? Vale, compatible Ese tío está vivo, creo, ¿no? ¿El de la izquierda? Está vivo el pobrecillo, no puede hacer nada Porque está sin brazos y sin nada, ¿no? Hay Ok A ver, hombre, se supone que este tío va a ser el que va a iniciar la revuelta robótica Madre mía, que mal rollo, gente Pero Me recuerda un poquito al God of War 2 Cementerio de robots Y esto me recuerda un poquito a God of War 2 Cambia la pieza tañada Eh, busca una unidad óptica Ok, pues a buscar cosas, tú Ah Estupendo Que necesitamos mirar esta vez Más de cerca Unidad óptica incompatible O Mira, un nota sin cabeza Ahí Mira, algo es algo Espera, por favor, por favor, no me hagas Quiero vivir Gracias Espero que haya otro, ¿no? Mira por ahí intentando escalar o algo Este está muerto ya, o... Vale, aquí hay uno, ¿no? ¿No puedo acercarme o qué? No, no puedo acercarme Vale, vamos a ver si por aquí hay otro No A ver dónde encontramos una pieza, tío Esto es que está... Qué mal rollo, gente Incompatible, pero tío Si es que está todo incompatible ¿Este está bien o no? Bien Algo compatible Molaría que ahora se escuchara el agua Ahí está Ahí está Vale, pues me dejo de quejar de lo del agua y tal ¿Cómo mola, tú? Ah, mola, ah, mola Sigo sin ver una mierda Pero ya escucho algo, tío Te lo suplico, por favor No quiero vivir más Hazlo rápido Oh, así de rápido, amigo Vale, mi pregunta es ¿Puedo utilizar algo? No puedo utilizar nada, tú Todavía necesitamos encontrar más cosas Y como veis no puedo... O sea, no puedo encontrar nada A ver este Venga, por favor Que me gustaría salir ya de esta situación Incompatible Igual a este ya lo pillé antes Pero no Uy, uy, uy Aquí va a haber uno Este sí, ¿no? Incompatible también ¿Really, tío? Todo es incompatible Incompatible ¿En serio, really? O sea ¿Esto qué es? ¿Buscando a Willy o qué pasa? ¿Y este no está bien? No, parece que no No sé si hay que ir por ahí Parece que no, ¿no? Es que no sabría por dónde continuar Por aquí no puedo ir Termina con su sufrimiento Por favor ¿Podemos utilizar los ojos o algo? No podemos utilizar una mierda, tío Y el L1 este No entiendo realmente ¿Por qué lo del L1, tío? No lo entiendo Cambia las piezas dañadas, tío A ver, a ver, a ver A ver Pero si es que no encuentro las piezas dañadas, gente Igual hago un corte o algo A ver Aquí, examinad Este va a ser Dime de que sí Bien Tenemos algo compatible O tiene que ser rápido Pero no tires Colócate ya ese Ya, pues del tirón Madre mía Fijaos el corazón Que tienen y todo, ¿eh? Busca una unidad óptica Ya Sería lo suyo Una maldita unidad óptica Pero del tirón, gente Nos ayuda bastante A ver Esto que te cuentas, amigo Nada, ¿no? Es que me habré dejado algo Por aquí, seguramente, ¿no? Tampoco puedo Por aquí es por donde vine Anda, mira Aquí hay uno, chaval Este va a ser El último, ¿no? El último Madre mía La misma vida ha costado, ¿eh? Del tirón Pa' adentro Vámonos Y ya está Pues ahora sí que sí Nos alzamos Estado estable Y podemos salir de aquí Si estamos Qué mejor de fábrica, hombre Estamos Además estamos limpitos Ahora con el agua y todo Vámonos Vámonos R2 R1 R1 L1 Hombre, no te caigas No te caigas ¿Te imaginas que tomamos ahora venganza Y nos cargamos al niñato ese? A ver, me ponen por WhatsApp Y sí No, es broma No lo sé A lo mejor ya estamos vivos Por alguna razón No puede pensar aquí el robot Ojito Sí, 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 sí Lo va a arrancar Adiós a la toma de decisiones Bueno, a la toma de decisiones No, a la A la obediencia Absoluta Por así decirlo Ya, Marcos Lo que conmigo no te lo ocurre Que juntelo, ¿no? Digo yo Bueno Pues no está mal Media hora buscando aquí las piezas Pero bien Busca pieza Mira, he buscado todo Es que madre mía He buscado todo, chaval Todito, gente Todito he buscado Todo, 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 todo Vamos a ver un poquito las estadísticas A ver Mira, yo soy un 23% Lo que menos es Te desentierras Bueno Pues nada Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Llevamos ya casi una horita Espero que os haya gustado Creo que el capítulo Esta parte ha sido un poquito aburrida Pero es lógico, ¿no? Que tenga que ser un poquito aburrida Para que luego sea épica Así que Nada Bueno, la primera parte Ha estado muchísimo mejor Y esta segunda parte Este final Más bien Pues un poco Sosete Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Tiene que haber capítulos sosos Para que luego llegue el capítulo ahí Tope guapo Y motive un montón Que seguramente Será el siguiente Espero lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por el apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!